de la ciudad de México y en su recorrido se reunió con prestadores y operadores de servicios turísticos del estado de Texas, también con miembros de la asociación de empresarios mexicanos, a quienes mostró opciones de la capital mexicana, lo que se ofrece al turismo especialmente latino y mexicano. En esta ocasión hemos elaborado un nuevo producto que es un traje a la medida para los méxico-americanos que se llama el reencuentro con tus raíces. Es para motivarlos a que vayan a México, a la capital de la república, que además ya es la capital turística, gastronómica y cultural. Miguel Torruco dijo que la ciudad de México cuenta ya con 188 museos, además de importantes atractivos arqueológicos y una riqueza culinaria catalogada como de las mejores a nivel mundial. Estudios Arqueológicos y un archivo. Gracias por ver el video.